3 horas 1 de la tarde con 23 minutos, seguimos en hora 13 a través de Radio Diferencia y Diferencia TV. Nos acompaña en este ciclo de entrevistas del día lunes Pamela Leiva, ella es coordinadora del Centro de la Mujer acá en la comuna de Paiyaco, lo mencionábamos en algún momento atrás junto al alcalde Jaime Reyes, que se está organizando una actividad para el día de hoy para conmemorar el 8 de marzo. Pamela Leiva, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias Ricardo. Agradecer a los auditores y auditoras de la radio y a la radio precisamente por invitarnos a este espacio a difundir una actividad que año a año conmemoramos como comuna. El día de la mujer es un día destinado a la conmemoración más que a la celebración, nosotros siempre hemos querido darle acá ese cariz, que es más bien de reflexión. Este año, por supuesto, por la pandemia, hemos cambiado un poco la forma de realizar actividades y vamos a hacer una que es virtual, por lo tanto mi misión hoy día es invitarlos y invitarlas a participar de la transmisión que va a haber en el Facebook municipal en vivo a partir de las 4 de la tarde. Bueno, hay la gente que quiera, las mujeres que quieran, no solamente mujeres, estamos hablando de igualdad, si hay algún hombre que quiera interiorizarse sobre estos temas también se puede conectar. ¿Cómo va a ser la modalidad de esta actividad, Pamela? Para quienes no escuchan van a poderse conectar, van a poder hacer preguntas. Cuéntanos un poquito sobre la actividad. Así es, se trata de una transmisión en vivo, por lo tanto solo algunas personas van a aparecer en la pantalla. Estas personas son, por una parte, quien va a moderar nuestra encargada territorial de prevención de violencia contra las mujeres, que es Alejandra Villagrán. Y tres panelistas, una de ellas también organizadora de este evento, que es la encargada, coordinadora en realidad, del programa de género, sexualidad y afectividad del TIME, Camila Flores. Ella va a hacer una de las ponencias sobre el amor propio, la llama autoestima, ¿cierto? Y los lazos entre mujeres. Las otras dos panelistas, una es compañera de trabajo, la abogada del centro de la mujer, Lorena Miranda Urzúa. Ella va a hablar sobre la intervención que realiza el centro de la mujer y también los mitos que hay respecto de la violencia hacia las mujeres, precisamente para desmitificarlos. Y una pediatra, la doctora Heidi Top-Biertel, ella nos va a hablar sobre las claves para la crianza, la infancia y la adolescencia en la salud sexual. Y como tú bien dices, la idea ahí es tener un espacio para cada una de ellas, unos 15 minutos. La actividad, pretendemos que sea de una hora de duración. Entonces, darle 15 minutos también a las personas para que puedan hacer sus comentarios, realicen sus dudas y sus preguntas. Para que salgan de las dudas. Una excelente actividad, Pamela, que está organizando la Municipalidad de Paillaco, entonces, para las mujeres de su comuna. Referente a la pandemia, las actividades han cambiado mucho últimamente, así que hay que adaptarse al tiempo que estamos viviendo. Y es una de las buenas alternativas también este tipo de transmisión y poder contar también con invitadas para que puedan participar con las personas de la Comuna de Paillaco. Así es, esa es la invitación que queremos hacer y yo quiero aprovechar también, pasarme un poquito con el tiempo, para invitar a las mujeres a participar del Centro de la Mujer. Nosotras, así como tú bien indicadas, en estas épocas de pandemia hemos tenido que también modificar nuestra forma de atención. Por lo tanto, las mujeres que están viviendo violencia de parte de sus parejas, exparejas, sepan que el Centro ha modificado su forma de actuar en este convenio que nosotros tenemos como municipio con el Servicio Nacional de la Mujer. Y atentemos en tres modalidades. Una solamente es la presencial, pero está la mixta, ¿cierto? Y la remota. Entonces, nos pueden llamar por teléfono, les podemos coordinar ahora con la triada, que es la abogada, la trabajadora social y la psicóloga, por medio de teléfono. Así que no piensen que porque, no sé, no cuentan con el permiso de traslado, por ejemplo, no van a poder asistir, no van a tener apoyo. Pero todo lo contrario. No están solas. Nosotras estamos funcionando, ¿cierto? Desde las ocho y media de la mañana. Estamos recibiendo personas que van por demanda espontánea hasta las cinco y media de la tarde, de lunes a jueves. Los viernes un poquito más temprano, ¿cierto? Las dos van a sanitizar el centro. Así que hasta las dos solamente los viernes. Pero podemos agendar entonces también telefónicos. Eso es súper importante que lo sepan. En un día que es tan significativo como hoy día, lamentablemente no lo celebramos precisamente porque no vamos a celebrar los femeninos, sino que todavía hay muchas luchas que se están dando. Y una de esas es la violencia contra las mujeres. Y en Payaco, para que los Sebastu, los auditores y auditoras también, la violencia desde el 2019 y durante la pandemia, ¿cierto? Ha aumentado en Payaco, si solo nos fijamos en las cifras de ingresos al centro, en más de un 30%. ¿A qué se puede deber eso, Pamela? Bueno, por una parte, todavía es un fenómeno que se está estudiando, pero se piensa que tiene que ver con el confinamiento. Las mujeres también hemos tenido menos acceso al trabajo, por lo tanto han bajado nuestros ingresos. Hay muchas mujeres con las que nosotras trabajamos que trabajan en empleos que son temporales, por ejemplo, las temporeras en el verano. El tener menos ingresos también genera mucho más tensión dentro de los hogares. Y porque en realidad los hombres no están accediendo a los tratamientos que debieran acceder por la pandemia. Entonces, sepan que sin duda a un aliado importante hay escarabineros, pero que también se pueden acercar al centro sin realizar la denuncia. Es voluntario el ingreso al centro. Eso es súper importante que lo sepan. No las vamos a obligar en ningún caso a realizar la denuncia. Eso es algo que se va viendo con el tiempo, con el apoyo psicológico pertinente y también jurídico. Entonces, es importante que sepan hoy día más que nunca, ¿cierto? Que las puertas están abiertas y que hay distintos canales. Y uno de esos es el telefónico, así que es cosa que se acerquen. Nosotras estamos ubicadas en la avenida Pérez Rosales, muy cerca de la radio 336A. Eso es un condominio. La primera casa es bien visible, ¿cierto? Es la del centro de la mujer. Y nuestro fono es el 632-422-257. Ese es un fono al que se puede comunicar. Y de verdad que van a ser escuchadas. Así que eso quería aprovechar. Pamela, sí, aprovechando y que nos acompañen el día de hoy, muchas veces las mujeres que sufren violencia intrafamiliar tienen miedo a demandar o hacer denuncia. ¿Qué pasa si yo me enfrento a una situación donde hay una mujer que está sufriendo de violencia, ya sea física o psicológica por parte de su pareja? Muchas veces nosotros también tenemos miedo de actuar ante una situación como esta. O de intervenir ante una situación como esta. Nosotros como personas podemos ir acercarnos al centro de la mujer y explicar, no sé, que Juana Pérez está sufriendo violencia intrafamiliar. Ustedes pueden hacer después de esa denuncia, o esa información que una persona es que ustedes le entregó. Ustedes pueden hacer un seguimiento de esa persona. O no es necesariamente que la persona que está sufriendo violencia sea quien haga la denuncia. Hay dos factores que podríamos tocar en esa pregunta. Por un lado, la violencia hacia las mujeres es social. Así que no es que sea un tema como se pensaba antes, ¿cierto? Que solo se deba resolver dentro de cuatro paredes y que la ropa sucia se lavan casi. Todas esas frases que están en la cultura popular y que en realidad dejan la responsabilidad de este problema a la sola pareja. La violencia hacia las mujeres es social, por lo tanto cualquier persona puede realizar de hecho la denuncia y cualquier persona también podría solicitar orientación al centro de la mujer. Ya generalmente nos llaman hermanos, padres, hijos. Y el otro punto es que de todas maneras el centro va a ingresar a mujeres de forma voluntaria. Entonces, nosotras podemos orientar, pero esa mujer que fue referenciada por alguna red, por ejemplo, como en este caso algún familiar, es ella la que va a decir si ingresa o no y si va a querer este apoyo jurídico, psicológico y social. Entonces, hay dos caras de la misma moneda. De la misma moneda. Bueno, nos queda más claro, Pomela. Reiterar la invitación, estamos hoy día a las 16 horas 4 de la tarde, esta actividad que están organizando para la conmemoración del 8M, o el 8 de marzo, conmemoración internacional del Día de la Mujer. Agradecerte por estar junto a nosotros acá en los estudios de la radio, volvernos a reencontrar con Pomela Leiva después de algunos años. Siempre me ha agradado conversar con las personas que uno conoce y estás trabajando en lo que te gusta, trabajando ahí con las mujeres, esa cercanía también que se genera en este tipo de trabajo, Pomela. Yo quiero agradecer, Ricardo, dejar entonces ahí los canales de comunicación para que los pongan en la transmisión, darles el correo electrónico al centro. También hay mujeres que dicen, pero yo no tengo, no sé, minutos en el celular. Centro de la Mujer, paillaco, arroba gmail.com. También nos pueden escribir a ese correo, sin puntos, sin guiones, nada, centrodelamujerpaillaco, arroba gmail.com. Y en lo particular también agradecer al programa de género, sexualidad y afectividad del DEM, que año a año, nosotros en el centro está desde el 2015, procura organizar actividades en conjunto. Es un excelente profesional, fue coordinadora también del centro anteriormente y hoy día a las 4 de la tarde entonces las vamos a estar esperando. Ahí está la invitación. Nosotros continuamos a través de Hora 3 en Diferencia Radio TV.